Música Estamos en la primera jornada jurídica del fútbol paraguayo acá en la Casa del Fútbol Sudamericano, en la Conmebol agradecemos al presidente Alejandro Domínguez la posibilidad de poder hacer este seminario acá en el Salón Auditorio de la Conmebol y también al director de desarrollo Gonzalo Belloso y en representación del presidente Robert Harrison y su consejo ejecutivo hoy estamos prestando a los clubes esta capacitación muy importante como herramienta administrativa y jurídica para llevar adelante a los clubes asociados de la APF Soy gerente de registros, contratos y transferencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol bueno, estuvimos un poco debatiendo con los dirigentes, abogados y representantes de los clubes sobre el sistema nacional de transferencias de jugadores que es algo que necesitábamos ya hace tiempo y hoy con esta primera jornada de derecho deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol lo podemos conseguir, podemos iniciar soy delegado del tercero de Ciudad del Este en cuanto al curso, excelente embarcó diferentes ámbitos desde la parte ética la parte de TMS la parte del sistema COME y lo más interesante para todos fue el tema de contrataciones principalmente de menores que es un caso muy actual Muy buenas tardes soy coordinadora operativa de licencia de clubes de la APF considero este curso muy oportuno ya que la APF busca la profesionalización del fútbol paraguayo entonces capacitando a los dirigentes y todos los personajes o las personas que integran el fútbol paraguayo lograremos llegar a ese objetivo Soy el jefe de registros de la Federación Uruguaya de Fútbol en esta oportunidad fuimos invitados a exponer acerca del sistema de transferencias internacionales a volcar nuestra experiencia al frente de la Federación Uruguaya de Fútbol y también todo el tema relativo a la cuestión de menores a la protección y a la prohibición que tiene FIFA al respecto y bueno, a compartir nuestras experiencias con los colegas paraguayos que en definitiva tenemos situaciones muy comunes a lo largo de Sudamérica y particularmente con Paraguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!